Que bonito pasamos la noche Y hoy era querido que nunca te muera Pa' poderte tener en mis brazos De día y de noche hasta que me muera Pero todo se acaba en la vida Siempre hay un principio después de un final Es una comedia que marca la vida En cada persona, pues no hay otra igual A la medianoche me dijo me voy La luna brillaba más fuerte que nunca Si te quiero tanto, ¿por qué te me vas? Quédate conmigo pa' toda la vida Pero nuestro caso entendió su camino Imposible me fue detenerla Me dejó llorando, lloré como un niño Cuando no le han dado lo que él ha querido A la medianoche me dijo me voy La luna brillaba más fuerte que nunca Si te quiero tanto, ¿por qué te me vas? Quédate conmigo pa' toda la vida